La que se llama, nada más y nada menos para todos los románticos agazajaos que extrañan a su chamoy, a su amor de su vida, a su chamoyada Nada más y caballeros, 900 cigarros se la aventó esperándola y nunca llegó la condenada, mira Se llama Escúchala bailala y gózala, se llama de esa manera, nada más y nada menos, 900 cigarros me acabé y nunca llegaste, esta noche Siempre que ¿Cuál suena? 900 cigarros Ah Sabor La mirandeta Siempre que tome, me da por llamarte, a como de lugar, tu voz quieres escuchar Lo nuevo, nuevo Sé que como chingo, pero te extraño un chingo Suena Eh César Juárez Que no hay aún más buena Que suele la cumbia, papá Que suele la cumbia, papá Eh Radio cumbia Vamos a bailar Jeje Que déjale una besa radio cumbia Dos Uh Cumbia Oh yeah Mira el tema Que no hay que llorar Ya hice un diluvio Ya me lo he puesto Me encanta De estos lucas salimos Ahí tal cual llegamos Hoy contigo ya nos reportamos Eche ¡El! ¡No! Estaba en mi lado contigo ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Toda la banda sonrera de Gua, Isla Huaca, la banda de los bollos clandestinos. Si nos ponen en tu corazón, fuego, 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 sabor, que llore, que llore, que llore. Toda la banda es acuadera, la banda es acuadera ya presente esta noche que la grabe el Barbie. Toda la banda es acuadera, 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 la banda es acu Estaba enfriado contigo Tus besos en el cuello Lo hace todo más lindo Estoy como este vaso vacío Ya no vuelves extraño Hacé el pelo en el carro Te llevo liberando Dores y tus cigarros Las espirillas no se miran igual Cienso ochentos El cristian El papaso escapón Y pegas la colgata Toda la patata de la jeja Otra vez Tonto que he llorado Ya hice un diluvio Llamero escapón Toda la patata de la jeja De gatos al compañero ¿Cómo dice? En estas fechas Estaba enfriado contigo Tus besos en el cuello Lo hace todo más lindo Y hoy estoy como este vaso vacío ¿Cómo se llama? ¿Por qué no vuelves extraño? Hacé el pelo en el carro Entre policías y soldados Las espirillas no se miran igual Los espirillas no se miran igual Los espirillas no se miran igual La patata de los toros ¡SPL! Venga con sentimiento La banda crazy En palma, en gorda 100% viste chuki chuki toki to En estas fechas estaba engañado contigo Tus besos en el cuello lo hace todo más lindo Y hoy estoy como este vaso vacío ¿Por qué no vuelves? Me extraño a hacer pelo en el jardín Te llevo esperando 900 cigarros Las ciencias de tu jazz no se miran igual Si no estoy en tus brazos ¿Por qué no vuelves? Estaba engañado contigo Tus besos en el cuello lo hace todo más lindo Y hoy estoy como este vaso vacío Ya no vuelves, me extraño a hacer pelo en el jardín Te llevo esperando 900 cigarros Las ciencias de tu jazz no se miran igual Si no estoy en tus brazos ¡Eso! ¡Vame y su tintero! ¡Venga! ¡Eso! ¡Venga! ¡Eso! ¡Venga! ¡Eso! ¡Venga! 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 floatYang Ya llegó el vieno, vuelves, te extraño, sientelo en el carro, ya llegó la famosa Gary. Toda la colonia, la salida, que se enfuela, ya nos acompaña. Banda la banda del sonido travieso, ya nos acompaña papá. Así, como dice, como dice, toca, 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 ya. En estas fechas estaba enfiornado contigo, tus besos en el cuello lo hace todo más lindo. Y hoy estoy como ese vaso así. ¿Por qué no vuelves? Te extraño, sientelo en el carro, te llevo a ir a todos los cielos y carros. Las estrellas no se miran igual, si no estoy en tu casa. En estas fechas estaba enfiornado contigo, tus besos en el cuello lo hace todo más lindo. Y hoy estoy como ese vaso así. ¿Por qué no vuelves? Te extraño, sientelo en el carro, te llevo a ir a todos los cielos y carros. Las estrellas no se miran igual, si no estoy en tu casa. Que allores. Que llores, que llores, que toques, que llores, que toques, que toques, 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 toques. Toco, 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 toco. Chucky nah. Rayo cumbia. No quiero. No, ya toca Chucky. Kevin Loyola La bomba suena